Tamborero Tamborero Conexión Congresa Confrenta por la cosecha Cuero madero Y candela Necesario aportar ritmos A mis versos En tus marchas no hay descanso Alegría Desespero Tamborero tienes alma De guerrero Tu fusiles el tambor Pa' el que menos Pa' el que menos Pa' el que menos Suena el tambor Suena el tambor Mi tamborero Suena mi tambor Pero que sueles escuchen Que suena el que a mi tambor Suena mi tambor Cuando toca la descarga La rumba ya se encendió Suena mi tambor Con el replicar del cuero Aprovecha bailador Suena mi tambor Pasito para adelante Te lo pido por favor Suena mi tambor Aprovecha lo que traigo Lo canto de corazón Suena mi tambor Cuándote la salsa gorda Que tremenda bendición Suena mi tambor Suena mi tambor Pero que suena 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 mi tambor Suena mi tambor Ahora la rumba se ha vuelto buena Suena mi tambor Con la salsa cariciosa que me pare por las venas Cuándote la salsa T Corniche Para lilac Suena mi tambora Suena mi tambora Suena mi tambor Suena mi tambor Me duele Cuándote la salsa Tampón, que suene los cueros 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 Con el repite del quinto y el saboto de los cueros Tampón, que suene los cueros Me he llegado aquí a la rumba porque yo llegué primero Tampón, que suene los cueros Solero soy, solero soy, con mi tumba Tampón, que suene los cueros He bailado, no lo dejé para luego Tampón, que suene los cueros Este canto sigue el corazón cero Tampón, que suene los cueros Aprovecha lo que traigo Tampón, que suene los cueros He mamabuena Tampón, que suene los cueros Esta rumba sí es sabrosa Esta rumba sí es candela Tampón, que suene los cueros Tampón, que suene los cueros